Apuestas familiares, feroces batallas y finalmente Sander contra Bolt. Es sábado, hay capitula de Beyblade Worst y vamos a resumen a penalizarlo. Comenzamos con el reto de Sander hacia Belle, pero como ya es costumbre en la serie, se dan cuenta de que tienen hambre y tendremos que esperar. A la gente del dojo le gusta muchísimo el curry del abuelo, por lo que Sander le propone a Belle apostarlo. Si él gana, el abuelo tendrá que quedarse en el dojo de ahora en adelante. Belle se muestra preocupado porque no quiere perderlo, pero los amigos aparecen para darle ánimos. Lo convencen de que, si logra evadir los primeros ataques de Excalius, tendrá la victoria asegurada. Y nos preparamos para la batalla. Belle cambia su Driver para adaptarse a esta estrategia. Comienza la contienda y Belle Fire toma el centro y crea un anillo protector a su alrededor. Tremenda lluvia de ataques, pero parece aguantar bien. Si fue, Xaver. Divine Counter. Han visto en con potencia y ambos salen del estadio. Chocan en el centro nuevamente y otro empate. Se preparan para una más, pero Belle Fire muestra un pequeño destello. Ahora irán con todo al ataque. Belle cambia ligeramente su lanzamiento y su bella ahora tiene mucha más potencia. Y de un solo golpe, manda a Excalius por los aires. Pero Sander eleva su ki y logra salvar la caída. Belle responde invocando a su bestia. Dual Cyphoid Cyber. Divine Cracker. Y tan solo por unos instantes, Excalius toca primero el suelo. Nada mal, parece que todo es entrenamiento dio resultados. No quería hacer esto, pero no me dejan alternativa. Sander usa un nuevo nivel en su lanzador y enciende su ki, pero Belle responde igual. Ambos llevan a sus avatares incluso antes de la batalla. Sander lanza tan fuerte que crea una mini distorsión en la realidad. ¡Impacta a Belle Fire y lo estalla en pedazos! ¡Estás acabado! Belle realmente nunca tuvo la más mínima oportunidad en esta batalla. ¡No! ¡No puedo aceptarlo! ¡No puedes llevarte a mi abuelo! Vamos, no era en serio. ¿Cómo crees que te quitaría a tu abuelo? ¿Quisiste proteger tanto a tu abuelo que tu poder se incrementó? Oye, Vol, te hace mucho que tú y yo no combatimos. ¡Bien, hagámoslo! ¡Y nos preparamos para la batalla! ¡Y flashback! Vemos el enfrentamiento que tuvieron hace muchos años. Lo que hasta ese entonces fue la cúspide de una amistad y rivalidad. Ambos encienden su ki y lo hacen llegar hasta el séptimo sentido. Y es su que ni siquiera ha comenzado la batalla. Belle no puede creer este despliegue de poder. ¡Ambos base chocan con todas sus fuerzas! ¡Las bestias están en duelo usando sus hojas esquirladas! ¡Y de un momento a otro, Voltric lo estalla en pedazos! Varias horas después, Belle sigue en shock por la intensidad de esa batalla. ¡Belle, ya nos vamos! Si te haces más fuerte, tal vez puedas volverte aprendiz de este dojo. Y si tú te haces más fuerte, tal vez te deje entrar a la puerta fantasma. Oye, Volt. Me alegra que seamos amigos. Y con esta bonita despedida, termina el episodio. Ok, al final Sender si fue solo una pared, una super ultra mega grande. Pero al menos nos dejó dos cosas muy bonitas. La primera es que por fin le calla la boca a todas esas personas que se quejaban una y otra y otra y otra vez cuando una leyenda perdía ante un nuevo personaje. Porque con esto ya vimos la verdadera diferencia que hay entre las leyendas y los amigos o los nuevos personajes que van llegando a la serie. Además nos dejan la enseñanza de que si tienes un objetivo claro, tu potencial se puede hacer muchísimo más grande. ¿Qué fue lo que hizo a la postal al abuelo? Tal vez no fue una cosa tan profunda y existencial como la que nos dejó Ken, pero no está mal. Y además de todo eso, como la punta del pastel, ¿sabes? La cereza. Vimos una pincelada entre el enfrentamiento entre Volt y Sender, que fue absolutamente fenomenal. En el siguiente episodio tendremos el regreso de los hermanitos, así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este video. Yo soy Lex Castillo y les recuerdo que siempre, 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 siempre sean luz, sean muy felices como frutas y verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trip con LBL.